Hola chicos, continuamos con nuestra semana de aprendizaje integrando todos los proyectos que hemos revisado vamos a seguir trabajando sobre nuestra convivencia, la salud y todo lo que existe a nuestro alrededor para una mejor vida vamos a ver que más nos encontramos por aquí en Galápagos, igual que en la casa de cada uno de ustedes hay reglas de comportamiento ¿qué tal? ¿me ayudan a ver cuáles son las reglas? mira por ejemplo, yo podría haber llegado hasta aquí con mi perrito traerlo de paseo no, ¿verdad? este símbolo nos enseña que está prohibido que es algo que no debemos hacer ¿qué otras cosas podemos o no hacer aquí? por ejemplo, nuestras manitos podrían estar tocando los animales como las iguanas cangrejos lobos marinos no, ¿verdad? el mismo símbolo se repite, está prohibido está prohibido ahora, ¿hay algo importante sobre las fotografías? mira, no las podemos hacer pero específicamente ¿cuándo? eso, en la noche y por último el mayor cuidado que debemos tener con los desechos ¿listos? miren esto yo cargo mi propio resistente para no dejar ningún desecho en el camino ahora sí bienvenidos a Galápagos a Galápagos